Hola, bienvenidos a mi canal. Os voy a enseñar cómo hice unas uñas muy facilitas que pueden servir para el día de San Valentín o para cualquier otro día que queráis. Primero protejo mis uñas con el base coat. Escogí este color de la marca Essence, el número 13, Forgive Me. Y este otro que es como un blanco nacarado, con reflejos como azules, es el 102 Sparkling Water Lily. Le di como dos capas. Con el color rosado pinté las uñas del dedo pulgar, índice y meñique. Y las del dedo corazón y anular del blanco nacarado. Escogí este color de la misma marca, que es el 169, A Hint of Law. Y este esmata de quilter de Rimmel London, que me encanta, es el 019 Disco Diva. En la uña del dedo anular hice puntitos del color rosado de antes. Y encima de los puntitos hice un corazón de la forma que os enseñé en el vídeo anterior, porque he perdido el clip y no lo pude enseñar, del color rojo o rosado que os he enseñado. Y en la uña del dedo corazón la pinté entera de quilter. Fui echando capas hasta conseguir la cantidad de quilter que quería. Y para finalizar, cubrí todo con el Top Coat de Rimmel London. Y este es el resultado. Es súper rápido de hacer y muy fácil. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Adiós.